¡Ay, qué cosa! ¿Cuánto le cuesta entender a la gente lo que es mejor para su vida? Al contrario, yo creo que entendió. Y muy bien. Le falta tanto a ustedes. Pero vos no te preocupes, mamá. Ya van a ir descubriendo la verdad. ¿Pero qué sos ahora, Mariana? ¿Predicadora? No. Soy una mujer que decidió cambiar, mamá. Pero está lo grande. Bueno, ¿se hacen falta más? No, que van a hacer falta más. No suficientes. Espero que salga todo bien. Va a salir bien. ¿Cuándo no se vio bien? Sí, ya sé. Lo que pasa es que si no viene toda la gente... Ay, ahora vas a empezar a dudar, Matías. No es que dude. Es justo ahora que estamos necesitando tanto que la gente se enganche. Se van a enganchar. Vos ocupaste de lo tuyo, yo estoy dejando por mis cuentas. ¿Qué pasa? ¿Vas a salir? No sé, todavía. Bueno. Entonces, mientras que te decidís, tratá de hacer menos ruido. Estoy muy cansado, ya me acosté muy tarde. ¿Puede ser? Yo no dormí nada, tampoco. No sé casar. O sea, me gustaría ir al seminario de eso. Entonces, anda. Sí, pero por otro lado, estoy pensando que también es darle de comer estos chantes. Perder el tiempo. Entonces, quédate. Ah, porque me gustaría ir para ver qué es lo que están haciendo. Estos tipos, cómo se manejan. Entonces, anda y sacate las dudas, ¿sí? Sí, pero ellos no van a ser tan tontos, me van a esconder las cosas, me van a mostrar el lacho. Bueno, entonces no vayas. Pero tengo curiosidad, yo no puedo llegar con la curiosidad. Quiero saber cómo se maneja, qué es lo que hacen, ¿entendés? No me banco, tú que no me banco. Yo tampoco, ¿qué hago eso? Quiero ordenarme un poco. Bueno, entonces ordenate. Decide y hace lo que quiera, pero déjame dormir tranquilo. ¿Puede ser? Me alegra tanto que hayas venido. Y te dije que iba a fallar. ¿Que soy la primera? ¿La primera? ¿Trajiste algo para cambiarte? No, no. ¿Por qué no estoy bien? Estás hermosa. Lo que sucede es que así no vas a poder trabajar muy cómoda. Necesitarías algo más amplio y tres cops. Sí, sí, pero no traje nada. No importa. Marce, la compañía es a nuestro guardarropa y le haces algo de lo que tenemos. No, 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 por favor, no. ¿Por qué? No, no sé. Por ahí lo necesitan, qué sé yo. Tamara, Todo lo que pertenece a la fundación es de ustedes y nuestro. Es de todos. Así vas a estar súper cómoda y fresca. Tamara, ¿qué? Sáquate el maquillaje. ¿Cómo? Lo que sucede es que todo lo que sea artificial no favorece a la fluida circulación de la energía. Mariana. Matías, ¿cómo estás? ¿Preparada para el gran día? Sí, con todo. ¿Y tu novio viene? No, no creo. Él no está muy convencido de todo esto. Qué lástima. No importa. Lo importante es que vos hayas venido. En un momento, tuve un poquito de miedo de que te arrepintieras. No, por favor. Vos sabés que yo estoy muy convencida de todo esto. Me alegra mucho por vos. Y por mí también. No.